Me imagino de boleadora y todo. Todo, lazo, boleadora. Claro, claro. Y las botas son diferentes también, pero esta es la gala. Esta es de gala para todos los 25 de mayo, como mañana viene la fiesta. De Argentina, claro. El 25 de mayo viene la fiesta patria. Es nuestro 20 de julio. El 25 de mayo de ustedes es nuestro 20 de julio. Ya el sol del 25. Viene asomando. Ya el sol del 25. Viene asomando. Y su luz en el plata va reflejando. A traerte laureles cruzaron los Andes. San Martín, la acera, Soler y otros grandes. Y ya paisanos. Fueron libres los pueblos americanos. Ese que ritmo es. Es un gato. Un gato. Un gato. Así se llama. Se dice, viva la patria, se oye el clamoreo. Y nos entra en la sangre, cierto, Miguel. Al pueblo, al gauchaje, hace el entusiasmo temblar de coraje. Y hasta parece que la tatua de Belgrano se mereciese. Y además muy festivos es para bailar, inclusive. Eso lo vamos a hacer ahora el 25 de mayo. Que bien hormigueo y estremecimiento, como dice la canción, tenemos nosotros de alegría porque estén aquí. Vamos a hacer una pausa y regresamos con los Visconti y Abelito en Etcétera. Gracias. 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 Gracias.